Aire de noche tibia Y este silencio Aire que atraviesa cada centímetro de tu piel Y vas caminando sola hacia lo inmenso Eterna niña de la luna Te veo ahí, pequeñita, pisando la tierra Mirando el cielo hoy Conociendo tu instinto Eterna niña de la luna Cada vez que hablas con la luna Estoy ahí Cada vez que hablo con la luna Estás aquí Cada vez que hablas con la luna Estoy ahí Cada vez que hablo con la luna Caminas por el campo Por el campo Caminas Lagunas de estrellas Y tus pasos Caminas Caminas Por el campo Por el campo Caminas Eterna niña de la luna Eterna niña de la luna Te veo ahí Pequeñita, pisando la tierra Mirando el cielo hoy Conociendo tu instinto Te veo ahí Pequeñita, pisando la tierra Te veo ahí Te veo ahí Te veo ahí Te veo ahí ¿Hacemos pausita? ¿Te gustó? Eso, ahí me gustó Arrancó el open mix ¡Gracias!